Dios mío de mi vida, no tiene pelo, pero ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Los compañeros no deberían de recriminarle, estaba rodeado de defensas. Esos son los que más me hacen reír. ¿Tienes alguno que no sea tan común, imitado? Bueno, el presidente Javier Milei, vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso para que... ...digo también la bule negra. Por ejemplo, los imitadores ahora tienen un Milei gritando y un Milei diciendo... Sí, los 540. Yo quiero decirle a los que blandieron cacerola. Con tu respeto, con tu respeto. Mirá tú la bule negra por allá. Diego, Italia. Presidente de Nápoles. 870. 130 de la pinturata. Un millón. Un millón. Ciego, la bule negra. Sí, sí. ¿Qué más?